Estamos en este lado los espectáculos antes que nadie mejor que cualquier en tu matutino sale el sol. Y fíjense que Andrea Legarreta compartió un mensaje tan emotivo y tan bonita de cómo fueron los últimos momentos de su mami que se le agradece porque Andrea siempre da a conocer lo que le pasa en su vida, lo bueno, lo regular y lo malo. No era necesario que hiciera la descripción, pero por el amor al público lo hizo y puso el regalo que nunca vio. Mi mami se fue justo el día que ella y mi papi cumplieron 57 años de casado. Todas las mañanas mi papi se levantaba a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y ayer dejó en el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que ella lo viera. Mis hermanos y yo dejamos mensajes de amor felicitándolos en el chat de nosotros cinco y ella no respondió. Ay Dios, le llamamos y ella no respondió. Eso nos inquietó. Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en la cama. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz. Ella ya había despertado y se veía sus maquillajes listos para arreglarse, para salir con mi papi y celebrar su aniversario. Jamás sabremos qué sintió, qué la hizo regresar a su cama y por qué motivos no salió de su recámara y por lo tanto no vio el amoroso regalo que le dejó el amor de su vida. Mientras estábamos a su lado pudimos leerle la nota y ponerle su dije, aunque fuera solo por un rato. La abrazamos y besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundo que puede existir. Estamos tratando de asimilar este dolor. Gracias por todos sus amorosos mensajes. Ay, tan triste y conmovedor este mensaje. Porque es muy doloroso narrar cómo fueron sus últimos momentos y el único alivio que queda es que al parecer se fue en paz y se fue tranquila. Y ahora hay que ayudarle a su papi para que salga adelante porque fueron pareja 57 años. Descanse en paz, Andrea, hay un cariñoso abrazo desde aquí y esperemos que pronto y poco a poco la recuerdes cada día más y con más amor. No hay de otra. Descanse en paz. Exactamente, son momentos verdaderamente dolorosos. Le agradecemos a Andrea Legarreta que tenga esta deferencia para su público, que comparta momentos tan dolorosos, tan íntimos. Y me queda muy claro que la vas a extrañar siempre. Pero ya tienes un ángel ahí arriba, Legarreta, cuidándote. Exactamente, exactamente. Y ahora, ¿quieres que vaya? Disculpen, lo que pasa es que es un mensaje muy emotivo de parte de Andrea y todos los que hemos tenido esta pérdida, pues sabemos lo doloroso que es. Y cuando es de manera tan... Ay, yo no te quiero ni ver porque voy a llorar. Cuando es de manera tan sorpresiva, de verdad, Andrea, te abrazamos con el alma, no hay palabras. Yo incluso les he dicho que hasta mi forma de dar el pesa me cambió. Claro, sí. A raíz de que vives esto, entonces, es eso, saber, celebrar su vida, saber que alguien nos está cuidando y que hay gente que te quiere y que siempre te va a estar apoyando. Es que cuando vas luego también a los velorios, la verdad es que no sabes qué decir. Y la frase es, pues lo siento mucho y bueno, tratas de buscar palabras, pero no las hay. Y sí, pues es muy triste ver toda la descripción porque sí, cuando uno ha pasado por eso, es triste. Así.